Empezamos a grabar. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esto es Makeup by Dayans y el día de hoy voy a probar con ustedes golosinas coreanas. De hecho estas golosinas las tengo, me parece que desde el año pasado o principios de este año. Lo que pasa es que le está dando vueltas al tema de grabarlo o no en un espacio un poco más claro y finalmente está esperando, como el espacio no tiene la mejor iluminación, decidí mandarme a hacer como una luz, una pequeña luz que me va a iluminar regular y va a poderles a ustedes dar una imagen un poco más clara. En caso tenga que grabar de noche, sorriso y ahorita tratando de ver si está grabando o no la aplicación que utilizo para grabar con el micrófono. Y bueno, dicho sea de paso, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día, semana, fin de semana desde donde quiera que me estés viendo. Les agradezco mucho a las chicas y chicos que me siguen comentando a pesar de que hace más o menos unos dos meses o un mes, un mes me parece, no sé, no he visto el tiempo, no he estado publicando videos. Pero bueno, le aprecio su paciencia. Voy a grabar este video que es como una especie de probando golosinas. De hecho, este video lo he publicado en el canal de ASMR, que era para el cual estaba dirigido esto. Pero dije, voy a aprovechar con ustedes para probarlas porque la mayoría son nuevas, no son golosinas que he probado antes. Y bueno, voy a comenzar con esta de acá. Esta de acá se llama Taco Chips, que es como una hojuela que dice que es sabor a comida marina. Seafood dice, yo creía que era pulpo, pero es comida marina, dice Seafood, imagino que es eso. Tiene la forma, no sé si esto es un pulpo ya, se cayó. Y vamos a probarlo. No es de mi agrado, no estoy muy honesta, porque tiene sabor bastante marcado de como si fuese muy... ¿Cómo les puedo explicar? Como que el sabor está demasiado condimentado, como con Ajinomoto o algo, que no sé, no me agrada. Y aparte, al final, al final se siente como un sabor como a pescado. El segundo dulce es el Post-Pick Snack. Este de acá sí me gusta mucho más. Este me parece que tiene la forma como de una patata francesa. Y acá viene con la imagen, miren. Voy a dejarles imágenes, o de repente por acá hay imágenes de cómo es este paquete y todo. Que también es de Noshim, de este fabricante coreano. Todos son coreanos, me parece. Todos los dulces que tengo acá, me parece que son coreanos. Y, ah, chicos, la dirección del local, del lugar donde lo compré, lo voy a dejar en la casilla de información. Que es en la calle Capón, ahí, venden muchas, muchas golosinas asiáticas, entre otras cosas, condimentos y todo. Esto me parece mucho más pasable. Porque tiene un sabor como papita frita, igual sintético el sabor, que no es natural. Pero me parece más agradable que el anterior. Voy a probar la siguiente. Que es esta de acá. Muy, muy buena. Y bueno, yo seguiría comiendo. Pero, seguiría comiendo. Pero, este, vamos a pasar a la siguiente. Porque es una de las más ricas, ¿ah? Bueno. La siguiente. La siguiente, la siguiente golosina, es el Shrimp Flavori Cracker. Esta golosina, eh, viene también del laboratorio Nonshim. Y esta de acá es como de langostinos, me parece. Parece que es de langostinos por la forma. O camarón, perdónenme. Camarón. Shrimp es camarón. No, es camarón. Y, eh, esta de acá, viene en una forma muy particular. Viene como con palitos. ¿Ven? Vamos a probarle. Disculpen mis uñas, que están un desastre. La verdad es que no, no he podido hacerme los uñas hoy día. Esta de acá. No es de mis favoritas. No es una golosina que me agrade. Tiene un sabor bastante, bastante fuerte a camarón. Y, no sé. A mi parecer, no, no, no. Y ahora voy a pasar a los dulces. Son tres dulces que tengo acá. Este de acá, me pareció súper curioso porque viene en una forma muy peculiar. Este de acá, eh, lo que pasa es que es como hojuelas de maíz en forma de chisito. Para las chicas de Perú, me entenderán qué cosa es. Un cheto, un chisito. Eh, y viene cubierto de chocolate. La verdad, nunca lo he probado. Y como comentaba en mi video de ASMR, esta de acá viene con cubierta de chocolate encima. Y hace tanto calor que está derretido. Así que nada. Este también es muy, muy rico. Demasiado rico. De ASMR lo compré más como excusa porque esta de acá es muy, muy rica. Eh, son hojuelas. No son hojuelas. Es, eh, como una... Como una golosina, un snack. Que viene con miel y manzana. Y es riquísimo. Me encanta. Este es mi favorito y la verdad se los recomiendo. Como golosina de vez en cuando está muy bueno. Es bastante dulce. Ahorita que lo siento ya un poco dulcesote. Y me encanta el dibujito de acá. Este dibujito de la vejita. Muy, muy bueno. Y este se va a quedar conmigo definitivamente porque me encanta. Luego, compré esta de acá. Que son estas golosinas de acá. Que son unas gomitas. Gomitas de uva. Y estas creo que se las voy a regalarlas. Porque en realidad, de hecho, yo no debería comer esto. Pero bueno. Por ahí me lo voy a llevar allá al voluntario. Lo que pasa es que voy a iniciar. Inicio mi semana de vacaciones. Y me voy una semana a San Bartolo. A colaborar con la comunidad. Que ya varias veces en varios de mis videos les he comentado. Y voy a ir por una semanita. Y un par de días por ahí como para descansar también. Aprovechar para descansar. Así que nada. Estas de acá. Estas gomitas. Me parecen súper curiosas. Porque vienen en forma así como de mora, uva. Es mora. Y el olor es buenísimo. Entiendo que viene con 50% más me parece. No lo sé. Está muy, muy bueno. Es esto. Y búsquenlo también ahí en la tienda. Para que lo busquen. Justo me habían regalado un calendario. Creo que lo tengo por ahí guardado. Ahí voy a buscar la dirección de la tienda. Para dejarla en la casilla de información. Porque lo compré, me parece. Creo que sí lo compré a principios de año. Siempre estoy ahí viendo qué cosas puedo hacer para los videos. Y bueno, proyectándome para este año. Aunque no he tenido tanto tiempo. Pero voy a hacer una mini sección. Así como probando golosinas de... No sé. No solamente de allá. De la calle Capón. Sino también de repente peruanos. Para las chicas o chicos que me ven de otra parte del mundo. Y para terminar. Compré estas dos bebidas. La primera que es esta de acá. Esta de acá es de la marca Lotte. De la marca Lotte. Y es una bebida de limón. Esta de acá. Y viene... Es gasificada. O sea, viene con sus gasecitos. Es como una gaseosa. Pero no las gaseosas tipo Coca-Cola o Inca-Cola. Que vienen así full, full gas. Sino es un gasecito no tan fuerte. Y está muy, muy buena. Podría decirlo así. Solo que es de... De... De limón. Y para terminar. Para terminar. Voy a probar esta de acá con ustedes. Que es la... De la misma marca. Pero esta sí no es gasificada. Esta es de uva. De uva. Y es muy, muy buena. Voy a probarla. Creo que entre las dos. Me gusta un poquito más la de limón. De repente porque tiene gasecito. Es una bebida gasificada. Y esta no. Pero esta también de repente se puede acompañar con pisco o algún licor. Puede ser. No sé si guardé la boleta. Pero son económicos. Estas golosinas están 4 soles, 3 soles. Por ahí más o menos. Sin mentirles. No están muy caras. Las bebidas por ahí también sí están un poquito más caras. Pero es más o menos el precio que se maneja. Y de todas maneras las animo a los chicos. O a las chicas o chicos que me ven de Perú. A que se den una vueltita por ahí por el centro de Lima. Porque hay unas... Hay una variedad enorme de cositas. Incluso también para hacer comida. Y justo dentro de un par de días voy a grabar. Ya que regrese San Bartolo. El video de la ramen más picante. Por ahí necesito víctimas. Así que voy a ver si convenzo por ahí a mis amigos. A ver si quieren participar para probar. Porque compré dos ramens. Compré una que me parece que es como de... Ay no recuerdo los sabores. Pero una sí es súper picante. La más picante. Y esa quiero probarla. Tanto para el canal de ASMR como para este canal. Así que nada chicas y chicos. Espero que tengan una excelente semana. Espero que haya sido y entretenido este video. Que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video. Les mando un besote gigante. Chao.